Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Ahora sí, Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, compartiendo juntos ya este cierre de semana. Feliz viernes. Feliz viernes para todos, ¿sí? Queríamos que llegue el viernes. Y llegó con todo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, a pesar de que fue una semana corta, pero hacía falta. Sí, ya, se sintió. Fabi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy quiero agradecer a la gente de un centro de día que está trabajando en la provincia de Tucumán, que se llama Mosaicos de Vida, que nos ha proporcionado imágenes y datos para difundir, obviamente, para que la gente también pueda asistir. Está ubicado en la capital tucumana y fue creado hace muy poquito tiempo, hace menos de un año que están trabajando, y están dedicándose a jóvenes y también a adultos que ya no encajan en el sistema educativo. Y como yo digo siempre, no es bueno que la persona con discapacidad se quede en casa. Por allí ya no pueden cursar, hay diferentes escuelas diferenciales que tienen niveles y hay muchos que ya no encajan. Entonces, está bueno para que se los pueda mantener afuera de casa y con diferentes tipos de actividades. Reciben a jóvenes desde los 14 años en adelante, sin límites de edad, eso es muy bueno, y debemos contar que hacen distintas actividades y reciben a personas con diferentes discapacidades, tales como motrices, discapacidades mentales, y en este caso profundas y moderadas, sensoriales. O sea, están trabajando muchísimo en esta área. Tienen un grupo bastante nutrido de profesionales con los que están trabajando muchísimo y están hoy en la actualidad con 12 personas con discapacidad que las están recibiendo todos los días. Debemos contar también que los profesionales que están trabajando, hay kinesiólogos, hay también terapistas ocupacionales, hay médicos clínicos, también hay profesores de educación física, hay psiquiatras, o sea, es un grupo importante de médicos y de profesionales que están trabajando. Cada profesional tiene un trabajo con las personas con discapacidad individual y a la vez también grupal, o sea, van interactuando día a día. Y para destacar, debemos contar que hay dos horarios a los que la persona puede asistir. Una es una jornada simple, de 8 de la mañana a 12 horas, donde reciben una colación, y está la jornada doble, que es de 8 a 15 horas. Para tener en cuenta, para que las personas puedan asistir, debemos decir también que tienen talleres, tienen talleres que es muy bueno esto, por ejemplo, pastelería, panadería, también artes visuales y lenguaje expresivo. Hay muchas cosas lindas que los profesionales que están trabajando les van enseñando a los chicos. Y esto es fundamental. Un dato importante es que trabajan con obras sociales, reciben las obras sociales, que esto mucha gente por allí quiere saber para poder enviar a las personas a estos centros. Es muy bueno y se pide, y es fundamental, la participación de la familia. Cuando uno ingresa, cuando uno lleva a la persona por primera vez, va a la familia, reciben una entrevista, la persona tiene una etapa de capacitación y de adaptación, y después ya comienza a participar de todas las actividades. ¿Dónde está ubicado este centro? Sí. Presten muchísima atención, en las Eras 280. Allí se pueden llegar, las Eras 280. Y un teléfono, para que ustedes puedan contactarse con ellos, es el 497-85-69. 4-97-85-69 es el teléfono. Fíjate, Guille, que es muy importante que una persona que está en casa por allí, se la pueda llenar de actividades y no se la esconda en casa. Eso es fundamental. Entonces, es una buena opción para que una persona con discapacidad pueda tener día a día actividades. Perfecto, Fabi. Muy interesante, como siempre, lo que has traído para contarnos en el día de hoy, y de mucha utilidad, que es, de alguna manera, el significado que queremos darle a tu columna y a tu espacio en Teleflash. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, están invitados a participar en este grupo. Hay actividades, por ejemplo, de actividades de la vida diaria, ayudan al cuidado de la persona, para que la sociedad no deje relegado, no deje de lado a la persona con discapacidad. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar los contactos para que la gente pueda ubicarte, Fabi. Por supuesto. Bueno, está en mi teléfono, que es el 155-630-081. Allí se contactan por cualquier tipo de sugerencia. O también invitamos a la gente que esté trabajando también en diferentes centros de días y fundaciones. Y en Facebook me encuentran como Fabiana Vergara. Perfecto. Ahora sí, este miércoles sí hay Todos por la Inclusión. El martes. El martes. Bueno, no voy a pegarle nunca. El martes. Sí, ya estamos en Todos por la Inclusión, de 18 a 19, en FM Metropolitana 100.5. Perfecto. Me salió mal. No, todavía no hay problema. Martes, entonces. Vamos a escucharte, Fabi, como siempre. Podríamos agregar un programita los miércoles también. Bueno, ahí está, tiramos la idea. Fue una buena oportunidad. Fabi, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta el día. Muchas gracias. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver.